Pues qué sorpresa, Manuel Mondragón, siempre un gusto saludarte, doctor. Qué sorpresa verte de regreso en esta arena. Sabemos que sigues muy activo en otras, pero de regreso a la arena pública, a la arena de la política. ¿Cómo estás? Antes que nada, ¿cómo estás, Manuel? Mira, estoy bien, hermano. Mis problemas de salud los voy superando muy bien. Y estoy pues dedicado a trabajar, a hacer cosas que puedan servirle a mi país, a mi ciudad y a mi gente, la gente que me rodea. Lo que pueda yo hacer, lo tendré que hacer hasta el último suspiro de mi vida, mi querido Ciro. Y lo hago con emoción y con gusto, hermano. ¿Cómo fue el contacto con Santiago Taboada? ¿Y qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu papel en el equipo durante la campaña? Con mucho gusto te platico. Mira, a Santiago lo conozco hace más de 10 años. Somos amigos desde entonces. A él lo vi como un joven pujante con muchas posibilidades. Y hace 5 años le dije un día, oye, tú puedes ser jefe de gobierno. Así se lo adelanté. Tienes que prepararte para ello. Tienes todas las cualidades para ello. Y resulta que fue escogido para ser jefe de gobierno en una candidatura determinada. Obviamente, él y yo siempre estuvimos en contacto. Él iba muchas veces a mi oficina. Nos íbamos a comer, a desayunar, etcétera. Y le tengo un gran aprecio. Me dio mucho gusto que él fuera escogido. Cuando me vino a ver y me pidió algunas cosas, automáticamente le dije que lo ayudaría en la medida de mis posibilidades. Y nos arrancamos. ¿Qué es lo que él quiere de mí? Bueno, primero, algún consejo. Los años no pasan en Malde. Yo he vivido la ciudad por muchos años. La he vivido en todos los aspectos. He sido secretario en la ciudad. Fui secretario del deporte con el maestro Juan González. Fui subprocurador de la ciudad cuando todavía la Procuraduría de Justicia era una entidad pública federal. Fui secretario de Salud de la ciudad y secretario de Seguridad de la ciudad. Tengo experiencia en la ciudad y yo soy de feño, bueno, ya no de feño, citadino. Y mis padres y mis abuelos y mis abuelos y toda la ascendencia son de la Ciudad de México. Quiero mucho mi ciudad. Entonces me pidió algún consejo, pero después se transformó esto en apoyos concretos. ¿Qué estoy haciendo con él? Bueno, me convertí en un tiempo completo para Santiago y estoy tomando varios temas. Unos que me pidió y otros que no me pidió, pero que los estoy desarrollando. Obviamente, pues el primer tema que es obligado y necesario para la ciudad es la seguridad, Ciro. Si tú le preguntas a la gente qué es el problema que tiene encima más importante cotidiano, pues te va a contestar la seguridad. Yo no quiero hacer mención de si estuvo bien o mal manejada la seguridad antes. Lo que sí te puedo decir es que necesita muchas cosas y comparado con lo que hicimos en su momento y modestia aparte, Ciro, tú recordarás que la ciudad fue aceptada como una entidad con una seguridad muy aceptada, muy reconocida y que daba mucha confianza. Sin duda, 2009 a 2012, más o menos ese periodo. Logramos que el policía se convirtiera en un policía amable, en un policía capaz y en un policía honrado. Y se logró cambiar, ochenta y tantos mil policías. La gente creía que era imposible y lo logramos. Siempre hubo un porcentaje que no cumplía, pero se las veía conmigo y yo no soy fácil como jefe cuando las cosas se manejan mal. Entonces, vamos a retomar... Vas a ser un asesor, Manuel. ¿Cómo? Serás un asesor. Seré, quién sabe qué. Vamos a ver, no sé qué voy a hacer. Obviamente no seré un secretario porque no tengo ningún interés en ser un secretario. Pero algo seré, algo seré. Seré un hombre de confianza, como lo soy ahora, de gran confianza. Sí lo acepto, modestamente lo digo, de quien creo que va a ganar, nuestro amigo Santiago. Bueno. En esas condiciones, hermano, creo que vamos a hacer cosas interesantes en materia de seguridad. Y ya prácticamente el programa lo tengo terminado. Se lo he presentado. Él está muy contento. Tenemos gente trabajando con mucho conocimiento al respecto. Y lo que le he dicho, y él está totalmente de acuerdo, me refiero a Santiago, es que la gente tiene que saber, y por eso también decidí ayudarlo, que los que necesitamos hacer son muy fáciles de ubicar. Y lo que no es muy complicado es el cómo. Cómo lo vas a hacer, con quién, en dónde, cuándo, etc. Y él va a comprometerse, mi querido Ciro, a que al día siguiente de tomar posesión, como eso espero, esté cambiando la ciudad, no a los tres meses, ni a los seis meses, ni al año. Y los tiempos los vamos a cumplir, hermano. Bueno. Pero no solamente estoy haciendo eso, sino que también estoy viendo aspectos de salud, de educación, estoy viendo todo el deporte, que es importantísimo, y tú lo sabes. Tú eres un gran deportista, hemos platicado al respecto muchas veces. El deporte tiene que ver con educación, el deporte tiene que ver con salud. El deporte es un elemento de bajo costo y alto beneficio, y la gente se ha olvidado de él, hermano, hasta en las escuelas. Se ha olvidado. Te escuchas muy motivado, Manuel. Sí, correcto. Y activación física. Así es, mi hermanito. En eso estamos. Pues te veremos y te agradecemos esta información. Yo a ti te agradezco. Gracias. Y te envío el cariño y la solidaridad de siempre, hermano. Gracias, Manuel Mondragón. Gracias, doctor. Adiós, hermano. Suerte.